Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Santi Mashi Fitness. En esta ocasión nos acompaña una querida gran amiga para que ejecutemos estos ejercicios que les voy a dejar. Es una rutina GAP, donde es glúteos, piernas y parte del abdomen. Muy bien, así es mis queridos amigos. Ella se presenta. ¿Cómo te llamas mi querida amiga? Mariana, mucho gusto. Para que te conozcan, Mariana, así es. Muy bien, mis queridos amigos, quédense con nosotros. Les regalamos estos ejercicios para que ustedes lo lleven en su entrenamiento. Es un cardio, un cardio intenso, donde vamos a quemar un poco de grasa, donde vamos a definir las piernas, parte de los glúteos y también vamos a definir una parte del abdomen. Muy bien, mis queridos amigos, para que se queden con nosotros. ¿Cómo ejecutamos cada workout, cada ejercicio? Muy bien, y las repeticiones. Les voy a dejar ahí en la descripción cuántas repeticiones por ejercicio y por cuántas rondas. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a empezar. Así es, como una máquina. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a hacer el primer ejercicio para estas piernas, esta parte de los glúteos y la parte del abdomen. Así es, muy bien, mis queridos amigos. Muy bien, primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. No haynos un pie adelante y nos vamos. Y bajamos sentadillas. Uno, dos, tres, siete. Este ejercicio es sentadillas, 180 grados. Muy bien, hacemos un ligero salto de frente, giramos hacia los laterales. Muy bien, y nos vamos. Muy bien, mis queridos amigos. Siguiente ejercicio, será medio toque de sentadilla con zancada. Muy bien, nos vamos. Flexionamos. Muy bien, y nos vamos ahora hasta el otro lado. Miramos. Muy bien. La otra pierna. Nos vamos. Bien, muy bien. Muy bien. Con estos ejercicios vas a definir, vas a solidificar para que se vean monitores las piernas. Muy bien, para que se mantenga. Muy bien. También parte de los glúteos. Por eso son estos ejercicios que te estamos poniendo de ejemplo. Es lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros le metemos dos veces a la semana. Muy bien, mis queridos amigos. Continúa en marcha. Muy bien. Vamos a hacer sentadilla con patada diagonal. Vamos. 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 esta ocasión vamos a hacer sentadillas cerradas para tonificar toda la parte de cuadriceps muy bien lo que vamos a hacer son sentadillas cuando nos levantamos levantamos el talón así es que bajamos levantamos muy bien y nos vamos por nos vamos venga lo siguiente ejercicio va a ser interrupción de desestocada muy bien desestocada como le quieran llamar muy bien giramos un leve salto en medio muy bien mis queridos amigos estamos ejecutando un entrenamiento de alta intensidad muy bien estos ejercicios te van a ayudar muchísimo muy bien para mujeres y hombres recuerden ella es una gran atleta que no se dejan muy bien ya están viendo como ejecuta cualquier ejercicio así es chicas y chicos se encuentren en casa es momento de prepararse es momento de lograr un objetivo los objetivos metas a donde quieran llegar estos ejercicios les va a ayudar bastante muy bien para tener condición para tener técnica para tener resistencia que es lo más importante cuando tu ejecutas un entrenamiento ya sea cuando cuando ya sea mejor ya sea cuando emisen esos pesos es muy importante estos ejercicios que nosotros debemos de tener muy bien un, dos, tres, bajamos un, dos, tres, bajamos 3 bajamos 3 bajamos 3 bajamos 1 2 3 bajamos 3 bajamos 1 2 vamos a hacer sentadilla con toque abajo 1 2 3 vamos a enfocarnos en esta parte del abdomen como les había prometido esto es muy importante la colocacion de las manos en la nuca para que podamos hacer doble doblamos quitamos el abdomen 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 6 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 En el segundo circuito, vuelvo a empezar la tercera ronda, muy bien, es muy importante, antes de que empieces esta rutina, es muy importante el calentamiento, muy bien, para que te prepares muy bien, calentar todo el cardiovascular, muy bien, al terminar, es muy importante también el estiramiento, muy bien mis queridos amigos, así es, tienes que llevar a cabo estos entrenamientos, no necesitas de ningún aparato, muy bien, así es mis queridos amigos, muy bien, así es, para que te puedas moldear, para que te veas super, que lo mejor vos te puedas alcanzar lo que tanto quieras, muy bien, yo soy Santi Machine Fitness, máximo exponente fulminante, muy bien, así es, como te sentiste mi querida amiga? Bien, estuve muy bien, cansado, pero vale la pena, muy bien, así es, ahí está la motivación mis queridas amigas, para que ustedes empiecen a lograr lo que quieran hacer con su cuerpo, recuerda que lo más importante, cuidar nuestra salud, y también ver, vernos muy bien físicamente, así es, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar como Mariana H. Jaime, con doble E, muy bien, ahí está, la pueden encontrar en Instagram, en Instagram y en Facebook, como Mariana Jaime, muy bien, así la puedo, de todos modos nos activamos aquí abajo, vamos a dejar en la descripción, sus redes sociales, como se encuentra en toda la plataforma, muy bien mis queridos amigos, así es que, motívate ahora, empieza a entrenar, y nunca, y este, se vale soñar, si lo quieres lograr, eh, lo que has deseado, es momento, y recuerden siempre, síguenos en nuestra página, en todas, sígueme en toda la plataforma, tanto en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, para que no te pierdas de ningún entrenamiento, eh, de ningún blog de ejercicios, tanto en ejercicios y alimentación, como debes de cuidarte, muy bien, si no lo has hecho, si eres nuevo en el canal, te invito a que actives la campanita, para que no te pierdas de ningún video, muy bien mis queridos amigos, nos vemos en un próximo video, ¡Gracias!